La ciudad de Nueva York 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 La locura impresionante La ciudad de Nueva York 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 Cada noche sueño contigo, contigo, sé que aún existes, amor. Amor, siempre en la distancia podremos amarnos, sigues en mis sueños, amor. Amor, tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Si ves en donde tú estés, yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá. El amor nos llega y nunca nos deja, sigue siendo luz en mi ser. No podré olvidarte, dejar de amarte, siempre extrañaré tu querer. Tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Si ves en donde tú estés, yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá. Amor, no siento temor. Yo sé bien que en mi alma estás. Tú, yo, eterna canción, yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá. Amor, no siento temor.